miren de esta manera se encuentra ahorita lo que es la la unión en ambiente ambiente de navidad ya aquí en la unión miren como pueden observar ustedes está bonito el ambiente ya aparece ya se siente la navidad acá en el centro de la unión pueden ser para ustedes el tráfico muchas personas ya buscando ya ese estreno y pues muchos muchas cosas más acá en lo que es la unión el salvador a estas horas y vamos a hacer este pequeño vídeo para que ustedes puedan ver cómo está el ambiente a estas horas en la unión sabíamos tremendo digamos está saturada la unión de gente buscando ya esos estrenos y pues mi ser gómez quiere compartir con ustedes un poquito para que puedan ver cómo está a estas horas de la tarde acá en la unión pues así queriendo les informar un poquito a ustedes cómo está el ambiente para que pues este si bien a la unión tenga las precauciones necesarias porque pues esto está está digamos este está saturado digamos el tráfico está tremendo todo está digamos de esta manera porque estamos en un mes muy muy festivo donde todo todo el mundo anda en movimiento así es que así es que saluditos muchas bendiciones ahí para todos bueno continuamos aquí llevándoles a usted tuve una pausa ahí pero vamos a seguir miren el ambiente la gente ya comprando sus estrenos aquí podemos separar ustedes de ahí esté la gente ya rebuscándose buscando los estrenos acá ya buscando la navidad así es que miren pues la gente linda buscando ya que estrenar el día de mañana así está el ambiente aquí en la unión y yo pues queremos la gente lo que está buscando es un poquito de esto lindo que muchas bendiciones allí para todos y en la razón las uvas que nunca faltan las naranjas las manzanas las mandarinas los aguacates y las lichas y el maestro ahí con los juguetes los algodones también la dólar, la dólar vamos a seguir aquí caminando como pueden observar pues la gente ya anda buscando sus estrenos y pues vamos a compartir un poquito para que puedan ustedes ver ahí como está el ambiente, la linda gente viene digamos de compras ahora acá a lo que es la unión de los cantones de los caserillos, de los barrios, de donde quiera así que ahí está, para ustedes el video para que lo disfruten a lo grande al estilo de Misael Gómez todo está saturado, todo está saturado ahora porque pues estamos en un momento digamos de feria acá en la unión bueno como pueden ver está digamos tremendo el ambiente acá en lo que es la unión está pero saturado ahorita por todos lados vamos a llegar hasta aquí con el video esperando pues que sea sobrado vamos a regresar porque no se puede acá bueno pues así es que de esta manera se encuentra ahorita todo en la unión para que usted tenga una idea si viene acá de su cantón de su barrio, de su colonia tome precauciones y pues véngase preparado porque acá está saturado de personas que ya andan buscando su navidad así que vamos a regresar ya hacia donde veníamos para pues que ustedes pues este tengan el día ahí con todo así que saluditos ahí para todos muchas bendiciones bájesela muy bonito vamos a seguir caminando aquí por las calles de la unión para que ustedes puedan ver un poquito más de su tierra mire que pues estamos en tiempo de navidad en tiempo de de amor en tiempo de de compartir así que ahí estamos saludos ahí para todos los que van a ver el video bueno pues así es como está el ambiente lo voy a ir dejando entonces esperando pues que hayan podido ver un poquito el video miren como está aquí les voy a mostrar un poquito aquí como está el ambiente para que miren como está para que no vean que les exagero un poquito ahí está el ambiente a estas horas acá más de poco voy a hacer otro video mañana para que vean como está ahí todos así que ahí está saluditos muchas bendiciones para que será bonito y yo aquí me despido esperando pues que les guste lo que estoy haciendo que es para ustedes con su cariño así que saluditos bendiciones y para todos con su cariño ha Gracias.